¡Hola Lombax y Robotitos! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Aquí continuamos con nuestra guía del Ratchet & Clank. Recordad, es guía sencilla para pasarse el juego y luego llegarán los vídeos correspondientes para conseguir las cosas, o sea, los vídeos recopilatorios para conseguir todos los coleccionables y completar el juego al 100%. Nos habíamos quedado aquí, habíamos arreglado nuestra nave, tenemos que partir a un nuevo destino y se nos abren dos. Uno es Kerwan y el otro es Aridia. Pero yo voy a ir a Aridia porque en la última conversación nos decían no sé qué de Aridia, del sobrino y tal. Pues vamos a ir primero a Aridia y luego ya iremos a otros sitios. Venga, pues le damos. Aridia, nuestro próximo destino, con nuestra nave recién reparada. Como diría Edu, odio las pantallas de carga. Pero bienvenida sean si luego te permite jugar todo el nivel sin tener ahí trompicones. Bueno, llegamos a Aridia y estamos aterrizando. Bien, bien, aterrizaje controlado, eh. Bueno, no lo estoy manejando, es vídeo, es vídeo. Y lo primero que tenemos que hacer ahora es encontrar a nuestro contacto en esta zona. Que está tal que aquí. Hablamos con él. Me alegro de que aparecierais. Llevo aquí toda la noche. No me lo creo, es Kid McMarx. He visto todas tus carreras. En la Copa Kerwan te marcaste un Gironova triple a Match 2. Me encanta conocer a los fans, amiguito. Soy Clank. Este es Ratchet. Tu tío recibió el Infobot y nos pidió ayuda. Pues me preguntaba si lo habría recibido. Mi agente y yo llevamos toda la noche huyendo de esos Blark. Pero nos acabamos separando en la confusión y tuve una fea caída al salir de la tienda deportiva Skid McMarx. Eh, ¿podéis eliminar a los tiburones de arena para que pueda llegar a mi nave? Si lo lográis os doy mi tabla. Wow, ¿una McMarx 4000 auténtica? Pues aquí tenemos nuestra misión. Ayuda a Skid a llegar hasta su nave. Vamos a echar un vistazo al mapa. Ahí están los diferentes puntos y las diferentes misiones. Ahí la flecha es donde estamos nosotros. Y este es todo el mapa. Perfecto, pues venga, vamos allá. Empecemos. Primero eliminamos a los tiburones estos que tenemos por aquí en medio. Tenemos que eliminar a una cantidad determinada. Como veis ahí en la mano izquierda nos marca la cuenta atrás. Vale, voy bien, voy bien. Estaba mirando que fuera por el buen camino. Nada, se elimina muy rápido. Nos salían ahí unas cifras que dices, wow, ¿cómo voy a eliminar a ochenta y pico? No pasa nada. Es muy rápido. Y aquí tenemos un tornillo de estos dorados. Este lo podemos recoger ahora, así que lo voy a coger. Pero no os preocupéis que cuando haga el recopilatorio de los tornillos dorados, pondremos este también, ¿eh? Haremos el recopilatorio de todos. Aunque ya se haya recogido, pues es tan fácil como coger este trozo del vídeo y ponerlo para allá. Venga. Eliminamos por aquí ya los bichos que ya tenemos el terreno despejado. Aquí tiramos una bomba. ¿Para qué? Para abrir el camino hacia el tornillo dorado. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí está. ¡Tatán! Es el primero que recogemos. Pero lo dicho, en el recopilatorio, este también saldrá. Aunque ya esté recogido aquí, también estará en este momento. Venga, vamos a continuar. Nos faltan 55 tiburones de arena. Estamos por aquí. Vamos a ir buscando. Hay que ir moviéndose por toda la zona. Ir rompiendo cajas. Es muy importante también ir recogiendo tornillos porque es nuestra moneda. Nuestra moneda de cambio. Venga, tiburoncetes. Iba a decir tribuboncetes. Esta palabra, de luego, no existe. Tribuboncete. Mira, hay una tarjetilla que nos han dado por ahí. Estamos por acá. Vamos a subir. Ahí. Saltando. Aquí tenemos unos cuantos más. Nos quedan 40 y algo. 40 ahora mismo. Es que voy mirando de reojo la cifra. Vale, esto también está despejado. ¿Dónde tenemos más? ¿Dónde tenemos más? Desde aquí arriba tenemos una buena panorámica. A ver. Mira, por ahí al fondo. Ahí hay más. Y ahí abajo también. Vale. No me dejo nada. No me dejo nada. Por aquí. Vámonos. Seguimos, seguimos. Hay todas las tuerquecitas. Que nos van ahí. Llegando a nuestro poder. Y seguimos eliminando. Nos quedan 20 y... 22. Ahora 21. 19. Venga, ya queda poquito. Ya queda poquito. Esta zona... Esta zona ya estaba toda limpia de tiburones. Así que vamos a cruzar al otro lado. Por aquí. Ahí. Saltando. Aquí tenemos unos cuantos más. Así que a por ellos. Poco a poco va bajando el contador. Sin prisas. Que aquí no tenemos tiempo... El tiempo que vaya en nuestra contra. Simplemente eliminar poquito a poco. Vamos, vamos, vamos. Y estas plantucas también. Y ya está. Cero tiburones de arena restantes. Todos fuera. Todos fuera. Y necesitas las tuercas y demás para mí. Ha sido flipante. Gracias por la ayuda. Aquí está tu tabla. Wow, autografiada. Para Ratchet y Clank. Los tipos más guays con los que he estado en un planeta alienígena hostil. Mola. ¿Podrás llegar a casa por tu cuenta? Estaré bien. Aunque no creo que pueda competir en la prueba de Ciudad Blackwater. Ya hemos ayudado aquí al muchachote. Así que ahora nos quedan dos misiones. Encuentra a la gente de Squid. Y localizar el gadget de la tienda de deportes Mac Max. Pues nada. Ahí son los dos puntos de las dos misiones que nos quedan. Vamos a ir para allá. Pero antes vamos a romper un poco las cosillas que tenemos por aquí. Para recoger. Para recoger. Esto también. Nos subimos a esta plataforma. Que nos traslada a la parte baja. Y a ver. Desde aquí. Vale. Estamos por aquí. Tenemos que seguir recto. Desde este punto. Recto. Bueno. Aquí tenemos una zona que nos venden armas. Ahí. Interesante. Interesante. Luego ya. Si eso echamos un vistazo. Unos cuantos tiburones más. La misión. Encuentra a la gente de Squid. Ahí se nos ha activado. Ahí nos sale el aviso. Pues nada. Vamos a encontrar a la gente de Squid. Vamos por acá. Ahí tenemos más enemigos. Mira como. Como este está intentando acabar con los tiburones. A base de lanzallamas vivo. Venga. Pero lo mejor contra los tiburones. Es una llave inglesa. Hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a comparar un lanzallamas con una llave inglesa? Mucho más contundente. No paran. No paran de llegar los tiburones. Bueno. Como habéis visto yo voy mirando el mapa. Pues más que nada para saber si voy en la dirección correcta. Que con tanto cambio de ángulo de cámara. Pues... Pues a veces uno pierde... Pierde el sentido. De la... De la localización. Ahí este bicho te fuera. Aquí tenemos más cositas para recoger. Vale, vale, vale. Ey, bicho. Todavía no estás muerto. Ahora sí. Ahora sí. Eso también. Cajitas por aquí. Cajitas por allá. Y tuercas que se suman a... A nuestro monedero. Cogemos la plataforma. Para llegar a la zona superior. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, cajas y un enemigo al otro lado del puente. Pero antes vamos a recuperar un poquito de vida. Y recoger todo eso. A ver, por aquí... Ya está. Bien, 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 bien. Estamos ahí. Perfecto. En primer lugar vamos a tomar este camino. Ahí colgándonos... ¿Cuál es? Piederman. De ese colgador. Es que no sé muy exactamente cómo llamarlo. Lo llamo... Colgador. Lo voy a llamar colgador. Sí, sí, sí. Y ahí rompemos cajas también. Nos vamos a ese otro colgador. Ahí, perfecto. Así vamos... Desplazándonos de plataforma en plataforma. A ver, colgador por aquí. Cuidado con esta caja que explota. Y cuando empieza a hacer pipipipi me explota. Vale, vamos bien. Ahí nos subimos a otro colgador. Ahí tenemos otro más. Cuidado con las cajitas explosivas. Ahí nos tenemos que apartar rápidamente. Ahora ya podemos volver. Es que no teníamos sitio para movernos en esa zona. Y aquí... Otro colgador por allá. Ahí, saltando de plataforma en plataforma. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando al punto de la misión. Vamos a esperar a que exploten. Bien. Perfecto. Otro colgador más por acá. Más cajas que auto-explosionan. A ver, vale. Digo, a ver si aquí no me dan. No, no me dan. Colgador por allá. Otro más por aquí. Ah, pero esto no ha hecho falta. Ah, ahí he pegado y me han explotado. Vamos bien. Vamos a echar un vistacillo al mapa. Vale, perfecto. Vamos bien, eh. Aunque parezca que nos hayamos alejado del punto. Es que hay que dar un rodeo bastante grande para llegar hasta esa zona. A ver, las cajitas ya han explotado. Perfecto. Recogemos ahí todos los materiales. Y yo. A ver. Y no. Ese. Ay, ay, ay. Un segundo, eh. Un segundo. A ver. Un momentito. Que claro, el juego sí. Para hacer la guía me lo he pasado. Pero no es algo... Ah, vale. Ahí está. Que no los he encontrado. Digo, yo estaba buscando ahí los colgadores y no los veía. Digo, que para hacer la guía ya me he pasado el juego. Pero, obviamente, a veces hay que refrescar cosas, ¿no? Pues ahora, subiendo por esos colgadores, ahí ya llegamos hasta este de aquí. Y ya podemos seguir nuestro camino normal. Por tierra firme. Ese aparato... Bueno, este aparato que está aquí en suspensión es lo que teníamos que encontrar. Misión... Hemos completado ya una de las dos misiones que nos quedaban. Y esto lo que nos permite, pues, es variar el nivel del agua. Aquí, pues, lo quitamos para poder seguir avanzando. Y... Y ahora, pues, lo que hay que hacer es bajar para llegar hasta la otra misión. Una vez abajo, activaremos... Bueno, activaremos... Utilizaremos nuestra llave inglesa aquí en este punto. Así. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta para abrir la puerta y poder seguir avanzando. Y al igual que en esta sala hemos bajado el nivel del agua, aquí vamos a subir el nivel del agua. Ahí, utilizando el hidrodesplazador, creo que se llamaba. Y ya está. Bueno, ahí nos sale la misión ya completada de localiza el objeto en la tienda. Ya está. Ya está. Y ahora solamente nos queda una, la de encontrar a la gente. Nos subimos en esta plataforma. Y ya nos dicen ahí. Deberíamos buscar por aquí al agente de Squid. Ahí. La misión también nos sale. Y... Ese otro hexágono es donde nos marca... Que está el agente. Así que nos queda un... Un caminillo, eh. Nos queda un camino para llegar hasta él. Plagado de enemigos. Eso sí, que nos falten los enemigos. Vamos a por él. ¿Cómo saltan a veces, eh? Para esquivarlo. Ahí. Este le hemos pegado una buena. Ahí recogemos tuerquitas. Cuidado con esta plataforma que no nos lleve hasta el borde. Ahí. Vamos a hacer... Eh, no. Ahora, vale. Ah, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Tampoco es plan de hacer el kamikaze. Pero, bueno. Vamos bien de vida. A ver, vale. Estos por aquí ya están eliminados. Ahí tenemos unas flechas hacia abajo. Y aquí tenemos la plataforma que nos llevará hacia abajo. Venga, seguimos. A romper cositas. Por aquí. Estaban mirando si había cositas para romper por el otro lado. No. Solo estaban aquí. Cositas rotas. Ahí tenemos más bichas de estas. Hay que se activen. Que explotáis. Ahora. Tuerquecitas para mí. Vamos a tener ahí unas granadas. Ahora sí. Y que darle la puntería, eh. Hay que ser con una puntería ahí bastante justita. Y vamos a acabar con estos tiburones de tierra. Para tener la zona despejada. Porque aquí arriba tenemos a otro bichote gordo. A ver, venga. Vamos allá. Que he lanzado la última granada. A ver, venga. Te quieres morir ya. Eh, muérete. Venga, así. Muy bien. Así me gusta. Haciendo caso. Haciendo caso. Voy a comprobar el camino. Vale. Ya está. Es que voy comprobando el camino. Que sea correcto. Mirad. Aquí tenemos. Unas tarjetitas para recoger. Pero antes vamos a eliminar a los bicharracos. Para que no nos molesten. Porque. Sí. Son molestos, eh. Son molestos. Y ahí está. Otro pack de tres holotarjetas. Ya sabéis que todos estos packs. También los sacaremos en un recopilatorio. Aunque ya los hayamos recogido. Haremos un vídeo recopilatorio. Enseñando dónde están todas las ubicaciones. A ver, venga. Salto doble. Perfecto. Por aquí. Por aquí. Por aquí arriba. Así. Muy bien. Esto lo podemos romper. No. Iba a decir. Nos colamos por ese tubo. Pero es que tenía una sorpresa al final, eh. Así que me vengo por el otro. Ahora sí. Podemos eliminar al enemigo. Y por aquí. Vamos por la rejilla. Saltamos. Nos desplazamos. Ahí tenemos para seguir subiendo. Bien. Cuidado con esas que explotan. Tuerquitas, tuerquitas. Lluvia de tuercas. Y ahora subimos por estas bandas amarillas iluminadas. A ver, por aquí. Por el lateral. Subimos. Perfecto. Ya estamos en la cima. Bueno, tiburones que hay que eliminar también. Para que no nos incordien. Y porque vamos ganando experiencia. Arriba. Bueno, ahí tenemos más enemigos. La verdad es que salen unos cuantos, eh. Salen unos cuantos. Me gusta esquivar los láseres estos saltando. Vamos a romper esto. Y recargar munición. Aquí tenemos más enemigos. Pues vamos a por ellos. Eh. Ya está. Bueno, ahí tengo un pequeño helicóptero. Cuidadín con estos, eh. Cuidadín con estos. Que hacen unas ráfagas ahí de... De disparos que no veas. No podemos parar de movernos aquí. Mientras disparamos. Ahí. Pim, 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 pim. Venga. Es durete, eh. Es durete la máquina. Pero ya está. Ha terminado estrellándose contra... Contra la montaña. Debeis de ser los dos héroes que salvaron a mi cliente. No me lo digáis. Socket y clink. Ratchet y clank. Bien, bien. Genial. Sprocket y plank. Me gusta como suena. Tiene potencial de marketing. ¿Podría venderlo? Escuchad. Mi cliente y yo nos separamos en el apurado regreso hacia la nave. Iría a buscarlo. Pero está lleno de tiburones de arena. ¿Podríais ayudarme? No tiene nada que temer. Nos hemos encargado de los tiburones. Genial. Genial. Tenéis valor. ¿Podría venderlo? Siempre es un placer ayudar. Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Ahí haciendo de manager, intentando vender todo. Buscando la promoción. No tenemos mucho vuestra ayuda. ¿Y a dónde vais ahora? A un hospital, creo. Tengo que mirarme esta pierna. ¿Un hospital? Es que vamos, ya será menos. ¿Qué vamos a decirles a tus patrocinadores? Empiezo a sospechar que... Muy bien. ¿Y tú, amiguito? Ratchet. Exacto. ¿Quieres ser una estrella de la tabla? Está todo en este infoball. Solo diles que te envía Don Wonderstar. Aquí estamos otra vez. Competición anual de tablas flotantes en Blackwater en el planeta Rilcar. Nos meten publicidad aquí en mitad del juego. Pues ven a Rilcar y experimenta toda la emoción de alcanzar Match 3 sobre un trozo de plástico a propulsión. Que si la carrera es apasionante, que te lo cuente uno de los anteriores campeones. Nunca me pierdo la competición de tablas flotantes de ciudad Blackwater. Excepto el año que viene. Seguramente no pueda estar. No me siento los pies. ¿Eso es normal? Tenemos dinero y... Pues para acabar así. Para los ganadores. Así que venid al planeta Rilcar y participad en la prueba deportiva más extrema de la galaxia. Y procurad sobre... Muy importante. El aviso final, ¿eh? Procurad sobrevivir. Hemos cumplido todos los objetivos disponibles. Así que ya hemos terminado en este planeta, en Aridia. Y encima hemos salvado un famoso, como dicen. Ahora volveremos a nuestra nave. Y dejaremos ahí la partida. Para continuar en el siguiente episodio. Pero antes, antes, antes... A ver, ¿dónde estaba esto? Ahí está. Mirad. Ahí hay otro tornillo dorado. Todavía no podemos ir a por él. Pero iremos. Iremos. Ya lo sabéis. En un recopilatorio de tornillos. Iremos a por él. No os preocupéis. Misiones todas completadas. Como había dicho antes. Cogemos este transportador. Nos venimos hasta nuestra nave. Y aquí es donde vamos a dejar el episodio por hoy. Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.